Continuamos con más información. El recientemente nombrado como director general de Cornare, Javier Valencia González, estuvo en Sonzón. Se reunió con el alcalde y hablaron de proyectos para el municipio en los próximos cuatro años. Afirmó el director de Cornare que el trabajo entre esta entidad y el municipio de Sonzón irán encaminados en generar progreso para las comunidades sin dejar de proteger el medio ambiente. Y en particular Sonzón, pues primero porque es el municipio con más área en nuestra jurisdicción y al tener más área tiene muchas más necesidades en materia de proyectos ambientales para las comunidades. Tiene dos zonas, si se quiere una, esta parte de Sonzón como tal, de la cabecera urbana, pero también tiene otra zona que es muy importante, que es lindando con el Magdalena Medio. Entonces, con el alcalde se han priorizado muchos proyectos, muchas acciones, pensando siempre en la gente, en tener proyectos para la gente, con la gente, protegiendo el medio ambiente y que haya ese equilibrio entre el desarrollo, pero la generación de empleo y oportunidades. Entonces, el alcalde tiene unas prioridades en materia de saneamiento básico, en proyectos sociales, en proyectos que beneficien a toda la comunidad, en proyectos de educación ambiental. Para el alcalde, Cornare es uno de los aliados más importantes para el municipio y fundamental en el desarrollo de proyectos de protección ambiental. Entonces, fue un primer muy buen acercamiento, tratando cuáles eran las prioridades, tanto para Cornare, tanto para el departamento como también para el municipio y, por supuesto, definiendo que las prioridades van a ser en saneamiento básico, van a ser en tema de turismo sostenible y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. Van a ser muy estrictos, muy estrictos con el cuidado del páramo, ese es el principal activo que tiene Sonsor, el principal activo que tiene a nivel de regional y también a nivel de país. Entonces, vamos a protegerlo, vamos a regular esa actividad, aquí la idea es fortalecer la actividad agrícola, pero siempre y cuando no afecte nuestros recursos medioambientales. Estos proyectos medioambientales que se traten con Cornare, beneficien de manera directa a las comunidades, que las comunidades vean en un beneficio grande cuidar el medioambiente, proteger nuestros recursos hídricos, proteger nuestro páramo, proteger nuestros bosques y que, por supuesto, puedan ver un beneficio económico en hacerlo.